En la historia de Persia y Judía, pocas figuras son tan cautivantes como esta joven, la reina cuya valentía y sabiduría salvaron a su pueblo de la destrucción. La historia de esta reina se narra en el libro de Esther, que se encuentra en la Biblia hebrea, y es una saga de heroísmo, intriga y redención. Su viaje, desde una joven judía huérfana hasta convertirse en la reina de Persia, está lleno de emociones, misterios y giros sorprendentes. Aprovechando te invito a suscribirse a nuestro canal y dejar tu me gusta. NACIMIENTO Y PRIMEROS AÑOS Esther nació llamándose Hadasa, un nombre hebreo que significa Esmirta. Ella era una judía que vivía en la ciudad de Susa, la capital del imperio persa, durante el reinado de Jerjes y también conocido como Asuero. Sus padres murieron cuando ella era muy joven, dejándola huérfana. Fue criada por su primo Mardoqueo, un hombre de gran fe y sabiduría, que la adoptó como su propia hija. Mourdecaí es un personaje importante en el libro de Esther, en el Antiguo Testamento de la Biblia. Era un judío exiliado en Susa, capital del imperio persa, y era primo y tutor de Esther, una joven judía que se convirtió en reina de la Persa, después de haber seguido sus consejos. Mardoqueo era un hombre devoto, que enseñó a Esther a vivir de acuerdo con los preceptos de la fe judía. Su vida en Susa estaba marcada por la discreción, pues en aquella época los judíos muchas veces enfrentaban hostilidad y prejuicio. Mourdecaí instruía a Esther a mantener su identidad judía en secreto, una precaución que más tarde se probaría crucial. El imperio persa en ese momento era vasto y diverso, abarcando muchas naciones y culturas. Jerjes, el rey, era un gobernante poderoso, pero su corte era un crisol de intrigas políticas y disputas por el poder. La reina Basti, la esposa original de Jerjes, cayó en desgracia al negarse a mostrar su belleza ante los nobles del rey durante una fiesta. Este acto de desobediencia llevó a su deposición, creando un vacío en el trono junto a Jerjes. La ascensión de Esther. Para encontrar una nueva reina, Jerjes ordenó que se hiciera una búsqueda por todo el reino, reuniendo a las jóvenes más bellas. Esther fue una de las elegidas para ser llevada al harén del rey. Mardoqueo le aconsejó no revelar su origen judío y su nombre verdadero, Hadassa. Así, pasó a ser conocida por el nombre persa, Esther, que significa y estrella. Esther rápidamente conquistó el favor de Egay, el eunuco encargado del harén, que le dio cuidados especiales y la mejor posición entre las jóvenes. Cuando llegó el momento de que Esther fuera presentada al rey, Jerjes quedó tan encantado con su belleza y gracia que la eligió como su nueva reina, colocando la corona real en su cabeza. La noche sin dormir del rey Jerjes. Una noche, en el gran palacio de Susa, el rey Jerjes no podía dormir. En busca de distracción, ordenó a sus siervos que le trajeran el libro de las crónicas del reino. A medida que se leían las crónicas, Jerjes fue recordado de la conspiración de Vícta y Teres, dos eunucos que habían planeado asesinarlo. Mour de Cay, un judío que trabajaba en las puertas del palacio, descubrió el complote e informó a la reina Esther, salvando la vida del rey. Intrigado, Jerjes preguntó qué se había hecho para recompensar a Mardoqueo y se sorprendió al saber que nada se había hecho. Decidido a corregir esta injusticia, el rey decidió honrar a Mardoqueo. En ese momento, Aman, el primer ministro del rey, se acercaba para pedir permiso para colgar a Mardoqueo. Jerjes le preguntó a Aman qué se debía hacer para honrar a alguien que el rey deseaba recompensar. Aman, pensando que el rey se refería a él, sugirió que esa persona fuera vestida con ropas reales, montada en el caballo del rey y conducida por las calles de la ciudad con grandes honores. El rey le ordenó a Aman que le hiciera esto a Mardoqueo. Sintiéndose humillado y enojado, Aman tuvo que cumplir la orden. Él vistió a Mardoqueo con la ropa real, lo puso sobre el caballo del rey y lo condujo por las calles de Susa, proclamando, y así se hace al hombre que el rey desea honrar. La ciudad quedó asombrada por el giro inesperado. Después del desfile, Mardoqueo regresó a su puesto, mientras que Aman, avergonzado y desolado, regresó a casa. Su esposa y amigos reconocieron que esto era un mal presagio para Aman, anunciando su inminente caída. Este acontecimiento marcó un giro crucial en la historia de Esther, anunciando la justicia y la salvación del pueblo judío. La conspiración de Aman Mientras Esther se ajustaba a la vida en el palacio, una nueva amenaza surgía para el pueblo judío. Aman, uno de los consejeros más poderosos del rey, tenía un profundo odio hacia Mardoqueo. Este odio se intensificó cuando Mardoqueo se negó a inclinarse ante él, un acto que Aman consideraba una afrenta personal. Aman era hijo de Amedata y descendiente de Aga. Aman estaba casado con Ceres, los cuales tenían diez hijos. Aman era un manipulador y vengativo, ideó un plan para exterminar a todos los judíos del imperio. Convenció a Jerjes de emitir un decreto que ordenaba la aniquilación de todos los judíos en una fecha determinada. El decreto fue promulgado y extendió el pánico entre la comunidad judía. El sacrificio de Esther Mourdecai, al enterarse del decreto, imploró a Esther que hablase con el rey. Esther enfrentó un dilema agonizante. Entrar en la presencia del rey sin ser convocada era punible con la muerte, a menos que el rey extendiera su cetro dorado. Sin embargo, Mardoqueo le recordó que tal vez se había convertido en reina precisamente para ese momento de salvación. Con valentía y determinación, Esther pidió a los judíos de Susán que ayunaran y oraran durante tres días. Ella también ayunó, preparándose espiritualmente para la difícil tarea que le espera. Al tercer día, Esther vistió sus vestiduras reales y entró ante el rey. Gerges, al verla, extendió el cetro, perdonando su vida y permitiendo que ella hablase. El banquete y la revelación Esther invitó al rey y a Aman a un banquete, donde ella planeaba revelar su identidad y pedir la salvación de su pueblo. Durante el banquete, Gerges, curioso por la petición de Esther, prometió conceder cualquier cosa que ella deseara, incluso la mitad de su reino. Esther, sin embargo, pospuso su pedido, invitándolos a un segundo banquete al día siguiente. En el segundo banquete, Esther reveló la trama de Aman y su verdadera identidad como judía. Suplicó por la vida de su pueblo, denunciando a Aman como el arquitecto del genocidio inminente. Gerges, furioso, ordenó que Aman fuera ahorcado en la propia horca que él había preparado para Mardoqueo. La salvación de los judíos Aunque Aman estaba muerto, el decreto real de exterminación aún estaba en vigor, pues las leyes de los persas y de los miedos no podían ser derogadas. Esther y Mourdecaí trabajaron juntos para encontrar una solución. Gerges autorizó un nuevo decreto, permitiendo a los judíos defenderse de sus enemigos. En el día marcado para la masacre, los judíos, fortalecidos por este nuevo decreto, se levantaron y prevalecieron sobre aquellos que procuraban destruirlos. La inmortalización de Esther. La valentía de Esther no solo salvó a su pueblo, sino que también estableció la celebración del Puerim, un festival que conmemora la liberación de los judíos de la aniquilación. El nombre Puerim viene de la palabra Eper, que significa es suerte, y refiriéndose a los sorteos hechos por Aman para determinar el día de la masacre. La historia de Esther es un poderoso recuerdo del valor y la fe. Su legado es celebrado anualmente por los judíos durante el Puerim, donde se observan la lectura del libro de Esther, el envío de regalos de comida, donaciones a los pobres y festividades. Muerte y legado. Los detalles sobre la muerte de Esther no se registran en la Biblia, dejando un aire de misterio sobre sus años finales. Sin embargo, la influencia de su vida perdura. La tradición judía sugiere que pudo haber vivido muchos años después de los eventos descritos, continuando sirviendo como reina y apoyando a su primo Mardoqueo, que se convirtió en un oficial de alto rango en el imperio. Esther es recordada no solo como una reina, sino como una figura heroica que arriesgó todo para salvar a su pueblo. Su historia continúa inspirando a millones, simbolizando la importancia del coraje, la sabiduría y la fe ante la adversidad. La saga de Esther, desde su infancia como Hadassah hasta convertirse en la reina de Persia, es un testimonio emocionante de cómo una persona puede marcar la diferencia. Con misterio, intriga y una valentía inquebrantable, Esther navegó por las peligrosas aguas de la política persa, protegiendo a su pueblo y asegurando su lugar en la historia. Su vida es un poderoso recordatorio de que, independientemente de las circunstancias, el coraje y la fe pueden cambiar el curso de la historia. La historia de Esther continúa siendo contada y celebrada, una estrella brillante en el firmamento de la memoria colectiva judía y de la humanidad. Dios te bendiga.